Música Esta es la ruina Alex Segura Se ha tatuado un pumas Un pumas Dilo otra vez Que pasa loco Que pasa maña Que pasa loco Una locura mía que me dio Que cosa más gay Yo lo sé a ver Donde vas chacho Yo, a jugármela No, no, no No, 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 no Con carne salada Aquí yo es el mejor He quedado Es que no pasa una buena Es que hemos saltado a los tres ¿No? Mira que te he dicho Vamos a salir perfecto al sitio Me cago nuestra puta madre Pero perfecto al sitio Yo también me cago Pues nada, hemos llegado No, 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 nada Oh, se me ha caído el móvil Mira, mira Chacho, mira Chacho, que me voy para abajo Uy, uy, chacho ¿Estás bien? Adiós Se ha caído, suerte Se ha caído que flipa No, no T-imy ¿Sabes que le dice una silla a otra? Esto es un chiste de ach'o Cristo, eh Pobra silla ¡Vamos, vamo! ¡Vamos, vamo! ¿Ves esta mierda sucio de roja? ¡Ven a la odio! El chico en el tiempo se va, y me cojones también se va. ¡Vamos, vamo! ¡Vamos, vamo! ¡Vamos, vamo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!